Radio Aguere, Onda 7, Servicios Informativos Con el verano no solo llega el calor, también vuelve el Twisted Bajo esta premisa y bajo el lema Wheel of Garage distintos artistas canarios se unirán para revivir la escena musical tinerfeña de finales de los años 90 Rafa García Morales, D.A. Chester, D.A. Men y MC Terry amenizará la noche del sábado 21 en el sur de la isla de Tenerife Durante casi 8 horas, sonidos como el Two Step, el Bass Line y el UK Garage volverán a resurgir después de casi 20 años en un homenaje que estos tinerfeños quieren hacer para recordar los mejores momentos musicales que han vivido la isla de la mano de los sonidos británicos Wheel of Garage se celebrará este sábado 21 en Level Clap conocido como el antiguo Bobbies, ubicado en el Centro Comercial Verónica 4 El evento que comenzará a las 11 de la noche será totalmente gratuito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!